¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal! ¡Me sale a vídeo de... ¡Chaleee! Chicos, ya estamos grabando la tercera parte de la actualización de Superville Adventure. ¡Qué buen servicio! Ahora, la versión es la 1.9.81. ¿Qué rayos es esa cosa? Ok, y tenemos algunas pequeñas modificaciones en nuestro juego, chicos. Ok, y les vamos a mostrar todas. Por ejemplo, ya tenemos una nueva casita que es muy parecida a la casa gigante. Esta no es, miren. Sí, creo que tienes razón. Pero chequen, la casa gigante es la que está en el desierto, chicos. En esa es la miniatura de la casa gigante, chicos. Sí, y a esa casita vamos a entrar. Miren, aquí está. Eso no me lo esperaba. Sí, y esta es la casa gigante. ¡Parece la casa gigante! ¡Miren, chicos! Chicos, sí, esa es la misma, pero no está el sillón, ni no están los videojuegos. ¡Ah! ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Exactamente, chicos. Pero miren, ahí están las alacenas, el refrigerador. Y por acá, chicos, miren. Esta es una pantalla verde para hacer efecto croma, chicos. Vean. Podemos proyectar un video o una foto de lo que nosotros queramos, chicos. ¡Ah! ¡Wooow! Ahí está Ice Cream. Y ahora, chicos, una foto de nosotros, chicos. Con el efecto croma, chicos. ¿Ok? ¡Auuu! Y bueno, bueno. Listo, chicos. Ya vimos el efecto croma, pero, hijo, nos faltó ir al cuarto de arriba, mi amor, para mostrarles otras cosas, mi amor. Miren, chicos. A ver, hijo, aquí debe de estar la casita de legos, ¿verdad, hijo? Sí. ¿Y qué más debe de estar, mi amor? ¿Algunos peluches? Sí, también están los libros. ¡Los libros! Y el baño. Exactamente, chicos. Miren, si ven ustedes, no están los libros en las repisas de acá, del cuarto, hijo. Y tampoco podemos entrar al baño. Imposible. Ok. De este lado tenemos que entrar al baño donde está el cocodrilo crogo, chicos. Y no podemos entrar. Y aquí están peluchitos así. ¿Por qué nada más hay un pecho de Capital Luz? No lo sé, Rick. Parece falso. Eso no lo sabemos, chicos. Pero bueno, vamos a ver por acá. Mapa. Ah, sube, 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 sube. Quiero enseñarles, hijo, un truco. Miren. Aquí, chicos, vamos a empezar a dar vueltas, miren, chicos. Y ahorita van a ver cómo me voy a voltear hacia la pared. Y la mitad del cuerpo va a desaparecer junto con la cabeza, chicos, miren. Los juguetes podemos ver todos. Ahí voy, fíjense, miren. Ahí voy, miren. Ya vino, chicos. ¿Cómo desaparece la cabeza de Beren? No, nada más. Aquí lo que está pasando, chicos. Y bueno, ahora vamos, papá. Salte de la casa gigante pequeñita. Ahora tú eres el gigante, hijo. ¿Ok? Sí. Y vamos a salir, ¿no? Normal. Ok, y vamos ahora, chicos, a la casa gigante de verdad, acá, para mostrarles, chicos, también otra cosa que pasó con la actualización 1.9.8.1. Que es, hijo, ya no está en este rec del número 9 o el símbolo que parece un número 9 en la alacena de allá arriba. No, perdón, en el armario o en el closet del cuarto, ¿verdad, hijo? Sí. No está, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, wey. Me lo juras. Voy para allá, mi amor. Mira, entramos al cañón, chicos. Ok, aquí. Y vamos a la recámara, mi amor. Son malditas. Aquí están los legos, chicos. Bueno, chicos, vamos para acá. Aquí está el armario o ropero. Y miren chicos, ya no está el número 9 chicos ¡Oh my god! ¿Ya desapareció? ¿Ya viste mi amor? Sí, ya vi que ya se desapareció ¿Por qué será papá que ya no está? ¿Quién sabe verdad? Chicos, vamos a entregarle un nuevo video de easter eggs Para ver qué cosas han cambiado de los easter eggs Y qué cosas nuevas hay, ¿ok? Ahora vamos hacia el refrigerador chicos Para ver si todavía sigue ese easter egg chicos Que les mostramos del arco iris Ese cuadro que cambia de colores, ¿verdad mi amor? Sí Vamos para allá chicos, miren Vamos para acá Subimos al sillón Aguas con ese osito de arena Y vamos para acá chicos Vamos a entrar al refrigerador Activa la palanca hijo Activa Muy bien Y entramos al refrio Muy bien Ese es frío No puedo creer su frialdad Vamos Sube Muy bien Sube Uy Sube Y listo chicos Ya llegamos Al A la cima del refrigerador ¿Para qué te digo que no se siente? Y listo chicos Vamos a ver acá En la alacena A ver si está todavía el easter egg Ah mira, tú quieres echar un vistazo aquí a la casa, ¿verdad hijo? Bueno, muy bien Ahí está nuestro sticker Y vamos a entrar Y vamos a entrar Vamos hijo Uno, dos y ¡Truuuu! ¡Uy! ¡Muy bien rico! Y sí chicos Aquí sigue en verdad mi amor El arco iris Sí Está bien bonito papá Ah, bien padre chicos ¿Está dando vueltas? Sí chicos Bueno, si ustedes no conocían Chequen nuestro canal Y van a ver videos de easter eggs ¿Ok? Ya les entregamos hace mucho tiempo Volvemos a repetir Y vamos hijo Ahora al desierto de Bimotep Y un suscriptor Nos dijo No recordamos el nombre chicos Pero nos dijo Este Que en el desierto de Bimotep En el iglú Que está en el pingüino Hay un nuevo easter egg Es un tren Que se está derritiendo ¿Ok? Ese también Ya lo habíamos visto chicos Cuando grabamos la segunda parte Pero dijimos Ay Parece que si es nuevo o no Investigamos chicos Y es nuevo ¿Ok? Tienes mi respeto Stark Ya nos recordamos Si era nuevo o no O sea De esta actualización O de la actualización pasada ¿Ok? Pero si es de esta chicos De esta que se acaba de hacer Vamos para el iglú Y vamos a ver a nuestro amiguito El pingüino A ver si nos deja pasar a rodijo Sí, sí Mi amigo Ok Vamos a entrar Y le vamos a mostrar El tren de hielo ¿Ok chicos? Hola amigo ¿Cómo te va? ¿Muy bien? Te voy a vender tu iglú Chicos Vean Ahí está el tren Necesito de hielo Y se está derritiendo Tú no has visto nada Y yo me pregunto Aquí está el agua En el iglú ¿Por qué no se ve Cuando sale del iglú? Está bien seca la arena ¿Verdad mi amor? Sí Bien sequita No además acá adentro Está mojado Sí ¿Sabes? La forma Como se está derritiendo Ahí sale como humito ¿Sale como humito? Como humo Y miren chicos Otra cosa que pasó En la actualización Es de que ya hay controles Para poder configurar Tu teclado en la computadora O tu gamepad Cuando lo quieras jugar Aquí Este bueno Con un gamepad ¿Ok chicos? No lo sabían ¿Verdad? Pero ya pueden jugarlo Super bien En la computadora Y con un gamepad Muy bien chicos Vamos a salir De aquí Y miren No hay nada de agua Ay No hay agua Con el pibuno chicos Está bien Bien bonito Sí mi amor Y bueno chicos Esto es lo que Lo queríamos presentarles En este tercer video De la actualización Les mandamos un fuerte abrazo Suscribanse al canal chicos Y hasta pronto Bye Bye Bye